Hola con todos, el tema de la presente clase es acerca de los cambios fisiológicos que se dan dentro del embarazo. Como todos sabemos, en el embarazo va a haber una serie de cambios a nivel de todos los sistemas. Debido básicamente a los cambios hormonales, al incremento del estrógeno, la progesterona, y otra serie de mecanismos adaptativos que se van a dar en la gestación y que van a repercutir en cambios en cada uno de los sistemas que vamos a ir analizando durante la presente exposición. Primero, hablemos sobre el cambio que se da a nivel del útero. Sabemos que el útero de una mujer no gravida es un útero en forma de pera, de un peso aproximado de 70 gramos y con un volumen de 5 a 10 cc aproximadamente. Sin embargo, en la mujer embarazada, este peso del útero puede llegar hasta 1 kilo 100 aproximadamente y llegar a un volumen de 5 a 20 litros. A nivel de la musculatura lisa va a haber una hipertrofia de las células, no del miometrio, que van a producir este agrandamiento uterino. Va a haber una hipervascularidad también. El tejido elástico va a estar incrementado. Va a haber mayor cantidad de vasos linfáticos, mayor cantidad de vasos sanguíneos. Algo importante es que el útero hasta la semana 12 de la gestación va a ser intrapélvico. Pasado las 12 semanas va a poder ser palpado a nivel abdominal. De ahí que, cada vez que nosotros solicitamos una ecografía y tenemos entre la duda de si es travaginal o es abdominal, debemos de tener como parámetro, como punto de corte, las 12 semanas. De 12 semanas para abajo, ecografía travaginal. Y de 12 semanas para arriba, calculamos unos 12 centímetros de útero. Al ya ser abdominal el útero, podemos solicitar una ecografía abdominal, una ecografía pélvica. Otra cosa importante de señalar en cuanto a cambios en el útero es la formación del segmento uterino. El cual se da aproximadamente entre las semanas 28 y 32 semanas. Recuerden que durante la cesárea, el corte o la histerotomía que hacemos es justamente a nivel del segmento. La parte más adelgazada del útero. Se encuentra en la parte inferior, en la cara anterior. En pacientes cuando son sometidas a una cesárea, por ejemplo, preeclampsias severas, síndrome de HELL de 28 semanas. O 30 semanas en las cuales aún no se forma el segmento. Obviamente el tipo de histerotomía no va a ser segmentario. Más bien, va a ser una corporal baja. En cuanto al cuello del útero, va a haber mayor vascularidad. Recuerden que los agentes de las sustancias que van a mantener rígido el cuello del útero van a ser el conditrinsulfato y el dermatansulfato. ¿No? Conditrinsulfato y el dermatansulfato. Llegando casi a la última parte del tercer trimestre, se van a modificar estos protoculucanos, favoreciendo, predominando el ácido hialurónico. ¿No? Sobre estos dos que les mencioné. El ácido hialurónico retiene el líquido, el dermatiza el cuello, lo reblandece y lo prepara bien para comenzar a incorporarse y que pueda dilatar. ¿No? Antes de ello vamos a encontrar un cuello rígido, ¿no? Fibromuscular, característico, ¿no? En las primeras etapas de la gestación. Recuerden que el cuello úterino está formado de tejido conectivo, músculo liso, ¿no? Colágeno. Importante conocer esa composición del cuello del útero. A nivel de ovario, básicamente lo importante que tenemos que mencionar es el cuerpo lútero, ¿no? Que es importante porque es el que va a producir, ¿no? La progesterona. Hasta aproximadamente la semana 7 y 8. Recuerden que es a partir de la semana 8 a 9 que la placenta asume dicha función de la producción de progesterona. Entonces el cuerpo lútero ya no es tan importante ya que la progesterona a partir de la semana 9 asume la función de producir progesterona para mantener la gestación. A nivel de la vagina hay un signo muy conocido, ¿no? Que es el signo de Chadwick. Que es una coloración, ¿no? Una coloración violácea, ¿no? A nivel de la mucosa vaginal. Que se debe básicamente a la hiperemia, ¿no? Al aumento de la vascularidad a ese nivel. En cuanto a la piel, básicamente lo que vamos a encontrar en la gestante van a ser las famosas estrellas gravídicas, ¿no? Las estrellas gravídicas que van a ser muy frecuentes en la gestación y se van a dar en más del 50% de las embarazadas, las cuales van a predominar en la región inferior del abdomen, a nivel de las mamas y en los muslos. Y que básicamente son el resultado del estiramiento, ¿no? De la piel, de la piel normal. Como se aprecia ahí en las imágenes, a nivel abdominal, esas estrías de color medio rojizo, cuyo tratamiento no hay, no existe un tratamiento eficaz que puedan, que durante la gestación pueda hacer desaparecer dichas estrías, ¿no? La línea negra, ¿no? Que va a haber una hiperpigmentación de la línea alba, se va a formar en la línea bruna o línea negra. Esta hiperpigmentación básicamente se va a deber al incremento de la progesterona, ¿no? Incremento de las hormonas como el estrógeno y la progesterona. El cluasma gravídico o melasma también es muy característico en la gestación, ¿no? Y muchas veces queda como secuela. La mujer puede quedar con estas manchas, ¿no? A nivel facial después de la gestación. El eritema palmar, las telangiectasias o también llamadas hemangiomas aracniformes, ¿no? También debida al incremento de estas hormonas, ¿no? De estrógeno y progesterona. Es importante también recalcar que este tipo de alteraciones en la piel, como es el eritema palmar y las arañas vasculares, se dan en más del 50% de los pacientes. Y como les mencioné, básicamente se debe al incremento de estrógenos y los cuales van a desaparecer tras el parto. Aquí están las famosas arañas vasculares, ¿no? Las telangiectasias, ¿no? Debido al incremento de estrógeno. Lo que es el metabolismo hídrico, ¿por qué se hinchan los pies en la gestante? Hay varios mecanismos que van a justificar dicha alteración. Uno de ellos es el incremento del útero, ¿no? Obstrucción parcial de la cava. El aumento del estrógeno que tiene una función similar, ¿no? La aldosterona, con la consiguiente retención de sodio y retención de líquidos. Todo ello va a provocar que la gestante o que la mujer gestante vaya a comenzar a sentir un aumento de volumen, uno de los nombres inferiores, los cuales pueden ser también un signo de preeclampsia. Recuerden que el edema ya no es diagnóstico, no está dentro de los parámetros considerados como diagnóstico de la preeclampsia, pero sin embargo cuando son edemas que pasan las rodillas ya no se consideran normales y más bien deberían considerarse un signo de alerta para un posible descarte, ¿no? De algún tipo de patología relacionada con la gestación. ¿Qué sucede con los hidratos de carbono en la gestación? Bien, durante la primera mitad de la gestación va a haber un incremento del almacén de la glucosa, no en forma de glucógeno ni a nivel hepático, con una disminución de la gluconeogénesis. Pasado la segunda mitad del embarazo va a haber un incremento de la liberación de la glucosa, ¿no? Básicamente la glucosa pasa hacia el feto, ¿no? A través de la placenta por un mecanismo de difusión facilitada. Recordemos que hay la difusión sin gasto de energía, la difusión facilitada, el transporte activo y la epinocitosis, ¿no? El oxígeno, el CO2, los electrolitos, el agua, pasa por difusión simple, ¿no? Sin ningún tipo de gasto de energía, ¿no? A través de la placenta y el feto. La glucosa lo hace por difusión facilitada. Mientras que otros agentes, como por ejemplo los aminoácidos, van a atravesar la placenta por transporte activo, ¿no? El hierro, por ejemplo. Mientras que otras sustancias de mayor tamaño, como los lipopolisacáridos, como por ejemplo los fosfolípidos, las lipoproteínas, perdón, van a atravesar la placenta, ¿no? Por pinocitosis. Y cuando inclusive hay lesiones, pequeñas, microtraumas a nivel de la placenta, va a haber pase también de hematíes, ¿no? De la madre hacia el feto. Entonces, volviendo al tema de los hidratos de carbono. ¿Por qué se dice que la gestación es un estado diabetogénico? Debido a la acción del lactógeno placentario. El lactógeno placentario es un agente que es una sustancia que va a aparecer en sangre pocos días después de la implantación de blastocito. Y cuyo crecimiento va a ser directamente proporcional a la masa placentaria, ¿ok? Directamente a la masa placentaria. Y una de las funciones del lactógeno placentario es la liberación, ¿no? La lipólisis, la liberación de ácidos grasos, el cual actúa a nivel de la insulina provocando una insulina resistencia, ¿no? A nivel periférico. Con la consiguiente elevación de la glucosa posprandial, ¿no? Entonces, básicamente, esta acción del lactógeno placentario que se acentúa a partir de la segunda mitad del embarazo es el que va a predisponer a la gestación como un estado diabetogénico, ¿ok? Básicamente por ese mecanismo. A su vez, también el estrógeno y la progesterona también actúan como agentes que actúan contra la acción de la insulina, ¿no? Favoreciendo el incremento de la glucosa, ¿no? Es importante recordar, ¿no? Que el lactógeno placentario va a ser protagonista, sobre todo, en la segunda mitad del embarazo, ¿no? Estos ácidos grasos que son liberados, ¿no? De la grasa central por la lipólisis. Son los que van a actuar, ¿no? A nivel de la insulina. Provocando esta resistencia a la acción de la insulina, ¿no? Y en mujeres, con alguna predisposición, va a favorecer la aparición de lo que es la diabetes gestacional. Bien, en lo que son cambios hemáticos durante la gestación, tenemos que hablar de la anemia fisiológica relativa que hay. Ya que, a pesar de haber un incremento de la masa eritrocitaria, también va a haber un incremento del plasma. Por ende, va a haber una anemia dilucional, ¿no? Encontrándose valores de 12.5 de hemoglobina en la gestación con un 33% de hematocrito, ¿no? Considerándose hasta ciertos puntos normales, si se conoce, ¿no? Esta anemia dilucional relativa fisiológica que se da durante la gestación. El plasma intravascular va a incrementar hasta un 40%, ¿no? Llegando a ese punto, hace un incremento del 40% de su nivel basal hacia la semana 28 a 32 semanas de gestación. Pero comenzando a elevarse hacia las 22 semanas, ya comienza a elevarse el volumen plasmático, ¿no? Esto lo vamos a mencionar más adelante en lo que son cambios cardiovasculares. Entonces, volviendo a esta anemia dilucional, es importante conocerlo, ya que durante algunas patologías, tiene que llamarnos la atención encontrar niveles de hematocrito elevados, ¿no? O niveles de hemoglobina. Por ejemplo, en la preeclampsia, en el cual hay una extravasación del plasma, por ende, un incremento del hematocrito, ¿no? Y que nos pueden hacer pensar, ¿no? De un signo, de un tipo de lesión a nivel endotelial, en una gestante que puede tener alguna sintomatología que nos haga pensar en una preeclampsia, ¿no? O sea, el hematocrito elevado suele ser también un signo, ¿no? De algún tipo de alteración, sobre todo en pacientes con preeclampsia, se puede encontrar niveles de hematocrito elevado. Por eso es importante conocer que en la gestante se manejan niveles de hemoglobina y niveles de hematocrito bajos, ¿no? Por esta anemia dilucional que aparece de manera normal. La leucocitosis. Entonces, se puede llegar hasta 12.000 leucocitos, pero lo que no se puede encontrar en la gestación es de división izquierda. Hay leucocitosis, sí, pero no de división izquierda. Inclusive, durante el puerperio y cercanos al trabajo de parto, se puede llegar hasta niveles de 28.000 leucocitos. Pero no es la norma encontrar niveles de división izquierda, ¿no? Eso no es normal encontrar. Pero sí la leucocitosis, la leucocitosis que se ve de manera normal. Inclusive hasta 25.000, ¿no? Sobre todo en el puerperio o etapas cercanas al trabajo de parto. El PCR considerado normal hasta 1.5. Inclusive, se puede decir, en el puerperio o en el mismo trabajo de parto puede llegar hasta 5, ¿no? El PCR considerándose normales. Lo que son los factores de coagulación en la gestación es un estado que favorece la hipercoagulabilidad, justamente por la elevación de los factores de coagulación, ¿no? Se van a elevar el factor 3, 7, 9. Los factores que no se elevan es el factor 11 y 13. Es importante que lo fijen porque puede ser pregunta de examen, ¿no? Todos los factores de coagulación se elevan, ¿no? Excepto el factor 11 y el factor 13. El fibrinógeno también tiene que aumentar y la actividad fibrinolítica disminuye, ¿ok? Y todo esto va a favorecer un estado protrombótico, ¿no? Un estado protrombótico. Lo que es el nivel cardiovascular. ¿Qué cambios va a haber a nivel cardiovascular? Como le mencionaba, anteriormente va a haber un incremento del volumen plasmático, ¿no? Hasta un 40% del nivel basal a partir de la semana 22, llegando a un punto máximo hacia la semana 32. Va a haber una división del eje no del corazón, del eje cardíaco, hacia la izquierda. Va a haber un incremento del gasto cardíaco, el cual se va a iniciar entre la semana 3 y 5, ¿no? De la gestación. Básicamente, el gasto cardíaco, sabemos que es el volumen latido por la frecuencia cardíaca. En la primera mitad de la gestación, este incremento del gasto cardíaco va a ser debido al incremento del volumen latido. Mientras que en la segunda mitad de la gestación, este incremento del gasto cardíaco se va a deber básicamente al incremento de la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca, la cual se va a elevar a partir de la semana 20, ¿no? Y la cual se va a regularizar o se va a normalizar días posteriores, ¿no? Al parto. Otros cambios importantes a nivel del corazón es que va a haber un soplo diastólico, ¿no? Un soplo sistólico también puede haber funcional. Incremento, como les mencioné, de la frecuencia cardíaca, ¿no? En 10 latidos por minuto. La presión menuda central no se altera con el embarazo, ¿no? Es importante conocerlo. La presión arterial. La presión arterial durante la gestación tiende a disminuir. Básicamente, de manera activa, por la acción de vasodilatadores como la postaciclina y el óxido nítrico. Por ende, la presión arterial, tanto sistólica como la diastólica, tienden a disminuir. Sin embargo, al acercarse al final del embarazo, tienden, tanto la sistólica como la diastólica, tienden a normalizarse, inclusive llegando a valores previos a la gestación. Durante el trabajo de parto, durante la contracción uterina, ¿no? En el mismo trabajo de parto, la presión sistólica puede incrementarse hasta un 25%, mientras que la presión diastólica en plena contracción puede incrementarse hasta un 15%. Bien, aquí lo que les había mencionado, ¿no? Y lo de la presión arterial, ¿no? Por acción de la postaciclina y el óxido nítrico, básicamente, es lo que se va a producir, lo que va a producir, este, la disminución, ¿no? De la sistólica y de la diastólica. Cambios respiratorios en el embarazo. Lo primero que debemos saber es que en la parte respiratoria, en la gestación, va a haber un incremento del consumo de oxígeno, ¿no? Tanto para la madre como para el feto. La progesterona también va a tener una acción importante a nivel de los cambios respiratorios que se dan en el embarazo. Va a haber una disminución del volumen residual. Una disminución también de la capacidad residual. Recordemos que el útero, a la medida que va creciendo, va a elevar el diafragma a unos 4 centímetros de su posición normal. Y esto va a favorecer una disminución del volumen residual, ¿no? Entonces, el volumen residual, la capacidad pulmonar total también disminuye. Ojo, disminuye la capacidad pulmonar total, disminuye el volumen residual. Mientras, ¿qué valores son los que se elevan? Se eleva el volumen corriente, es lo que se eleva. Se va a elevar también la capacidad inspiratoria, ¿no? Eso también se va a incrementar. La progesterona va a producir un incremento de la sensibilidad de los quimio-receptores centrales al CO2. Por ende, va a haber una alcalosis respiratoria. Esta alcalosis respiratoria se va a compensar debido a un incremento del filtro glomerular o incremento de la excreción de bicarbonato. Por tanto, el pH se va a mantener normal, ¿no? No va a haber alteración en el pH. Entonces, lo que es importante es recordar de las alteraciones funcionales que se dan en la gestación como les había mencionado, ¿no? La elevación del afragma que va a producir la reducción del volumen residual va a disminuir un 20%, ¿no? La capacidad residual funcional también va a disminuir lo que es incrementa la capacidad inspiratoria y toda esa elevación de la capacidad inspiratoria y de la capacidad y de la volumen corriente va a producir un incremento de la ventilación por minuto, ¿verdad? Bien. Pasando a otro punto. Bien. Aquí ya lo que les había mencionado la progesterona, ¿no? Lo que incrementa la sensibilidad de los quimiorrespetores, ¿no? Por ende va a haber una hiperventilación, ¿no? Pero la cual se va a compensar debido al aumento de la eliminación de la eliminación de bicarbonato a nivel renal. Bien. Esas son las cosas básicas, básicas que ustedes deben conocer, ¿no? Que más se suele preguntar durante los exámenes. Al nivel de la parte urinario, ¿qué cambios van a haber? ¿Por qué la gestación va a predisponer a las infecciones urinarias durante la gestación? Básicamente, eso se va a deber, uno, la progesterona, que va a disminuir la inutilidad de la musculatura lisa. Y eso va a producir una extasi de orina, ¿no? A nivel de la vejiga, un retorno, ¿no? De la vejiga, pues el uretero hacia el riñón, produciendo dilatación del sistema piel opalicial y apareciendo una barra de orina, ¿no? Que se va, este... Que va a disminuir su excreción, favoreciendo la proliferación bacteriana, ¿no? De esa orina retenida, por una disminución de la mutilidad de la musculatura lisa, ¿no? Debido a la progesterona más, básicamente. El útero, su crecimiento, su dextrorotación, va a producir compresión del uretero, el cual también va a dificultar, ¿no? Esta eliminación va a favorecer esta detención de la orina, ¿no? Y por ende, mayor tiempo de orina retenida, favorece un caldo cultivo para lo que es la proliferación bacteriana. La eliminación de glucosa a nivel renal, la glucosuria. La glucosa también es un buen cultivo para lo que es la producción de bacterias, ¿no? La proliferación bacteriana. La eliminación de bicarbonato, ¿no? Que alcaliniza la orina. Otro punto a favor para la proliferación bacteriana. Bien, todos estos cambios que se producen en la gestación van a favorecer, ¿no? Van a favorecer la aparición de infecciones urinarias durante la gestación. Va a haber un incremento de la filtración glomerular. Debido, justamente, a lo que les mencioné en la parte de cambios cardiovasculares, el aumento plasmático favorece. Ese aumento plasmático que les mencioné del 40% va a favorecer también un aumento de la filtración glomerular. Por tanto, la urea, la creatinina, a nivel plasmático van a estar disminuidos. Es importante conocer eso porque en la preeclampsia, en el cual hay elevación de la creatinina, ¿no? Mayor de 1.2. Mientras que en una persona normal, la creatinina, una mujer no gestante, la creatinina básicamente se maneja en puntos de 0.7 a 0.8. Mientras que en la gestante, lo normal es manejar 0.5, ¿no? Debido a mayor eliminación renal por el aumento de la tasa de filtración glomerular por el flujo plasmático renal. Bien, aquí es un cuadrito donde se explica, ¿no? Como es la tasa de filtración glomerular, ¿no? Que aumenta sobre todo en la segunda mitad del embarazo. El estreñimiento en el embarazo, ¿no? Básicamente, debido a la acción de la progesterona, ¿no? Que es relajante, va a disminuir el tránsito intestinal, ¿no? Va a haber pirosis, refugio gastroesofágico, estreñimiento. Básicamente por la acción de la progesterona, ¿ok? A nivel hepático, va a haber una disminución de las proteínas transportadoras, una disminución de la colinesterasa. Los que no se va a alterar son las transaminasas, no va a haber alteración. La gamma glutamil-transpeptidasa, que es un marcador colestásico, tampoco se va a alterar. Bilirubinas, tampoco va a haber mayor alteración. Colesterol, triglicéridos y fosfolípidos aumentan, ¿ok? Va a haber un incremento de ellos. Es importante conocer esto, ¿no? Porque suele ser pregunta de examen. La gestación es un estado que produce litogenicidad biliar, la hipercolesterolemia, la hipertigliceridemia. Recuerden que los cálculos, ¿no? En la vesícula, básicamente son de contenido de colesterol. Por ende, esta hipercolesterolemia que se da en la gestación, sumado al aumento de la progesterona, que va a producir una relajación a nivel vesicular, todo ello va a sumar para la aparición de lítesis vesicular, ¿no? Sobre todo en gestaciones repetidas, en gestaciones consecutivas. A nivel de la hipófisis va a haber un incremento, ¿no? Del tamaño de esta hormona, básicamente a predominio de la adenohipófisis, ¿no? La adenohipófisis no va a haber mayor alteración en cuanto a su crecimiento. A nivel visual, a nivel oftalmológico, va a haber un engrosamiento de la córnea, lo cual va a producir visión borrosa en la gestación, que suele ser normal, ¿no? No confundamos lo que es la fotopsia, que son como lucecitas, que nosotros le preguntamos a la paciente si ve como lucecitas, que eso a nosotros le llamamos fotopsias, ¿no? Que son signos, ¿no? Que evidencian severidad en la preeclampsia. La visión borrosa debido a un engrosamiento de la córnea por retención hídrica, que sea de manera fisiológica en la gestación, suele ser un signo normal, un síntoma normal en la gestación, ¿no? La prolactina, va a haber hasta 10 veces un incremento de la prolactina, ¿no? Y tras el parto vamos a ver un descenso de dicha hormona. La tiroides, ¿qué pasa con la tiroides? Va a haber un crecimiento también de esta glándula, sin embargo no va a ser tan notoria, no va a llegar hacia el bocio. Va a haber un incremento de la T4 total y de la T3 total, sin embargo la T4 libre y la T3 libre no va a haber mayor alteración en sus niveles. Va a haber un incremento del total, pero la T4 libre que es la activa no se va a alterar. Bien. A nivel de lo que son las encías vamos a encontrar un incremento de la hiperemia y una hipertrofia gingival, lo cual conocemos como épulis, ¿no? Puede ser pregunta de examen también, ¿no? Esa es una tumoración, es el nivel de la mucosa, el nivel gingival. Lo conocemos como épulis, ¿no? Por una hipertrofia gingival básicamente, ¿no? Y una hiperemia. Las caries también por el incremento de la acidez oral, puede haber un incremento de dicha patología. Comencemos con las preguntas, ¿eh? Vamos a analizar cada pregunta y saquemos el mayor provecho a todas ellas. Una de las siguientes alteraciones no aparece dentro de los cambios maternos a nivel cardiocirculatorio. Dijimos que hay un aumento de volumen sanguíneo, sí, ¿no? Hasta un 40% del nivel basal a partir de las 22 semanas, el cual se acentúa en las 28 a 32 semanas. Dos, aumento de la presión venosa en pelvis y en piernas, ¿sí? Por el tamaño del incremento del útero, ¿no? Que va a producir un mecanismo obstructivo. Tres, aumento de la frecuencia cardíaca, sí, lo hay. Sobre todo a partir de la segunda mitad, segunda mitad del embarazo. Cuatro, aumento de las resistencias periféricas. Falso. Dijimos que hay una disminución de las resistencias, ¿no? Sistémicas, básicamente por acción activa de la opción nítrico y la prostaciclina, ¿no? Cinco, aumento de gasto cardíaco, sí hay un aumento de gasto cardíaco. Básicamente, la primera mitad del embarazo por acción, ¿no? Por disminución del volumen latido. A partir de la segunda mitad del embarazo, aumento de gasto cardíaco por aumento de la frecuencia cardíaca. La cuatro es la respuesta. Indique lo incorrecto en relación a las modificaciones hematológicas en el embarazo. Hay una leucocitosis, indigación izquierda, verdadero. Disminución de la actividad fibrinolítica, claro que sí, porque la gestación es un estado, ¿no? De pro-coagulabilidad. A ver, tres, trombopenia. Se presenta con mucha frecuencia la trombopenia en la gestación. Sin embargo, algunas bibliografías mencionan que hay una trombocitosis, ¿no? Lo que es, ¿no? Aceptado es que hay una trombopenia que se aparece en la gestación, probablemente también por un mecanismo parecido a la anemia, ¿no? Por un mecanismo dilucional. Cuatro, aumento de los factores de coagulación. Uno, tres, siete, ocho, nueve y diez. Eso es verdadero. Y cinco nos dan como clave anemia. La respuesta aquí, las claves están entre las tres y las cinco. Porque anemia sí se produce, pero es una anemia fisiológica, una anemia relativa, ¿no? Dilucional. Trombopenia no siempre se produce, ¿no? Porque hay también este estado de hipercobulabilidad también es debido a una elevación de las plaquetas, ¿no? Pero como les mencionaba en la bibliografía, mencionan que se puede presentar con mucha frecuencia el nivel de plaquetas disminuidas, ¿no? Pero en este caso la respuesta es la tres, trombopenia. Porque todas las demás sí se presentan en la gestación y no hay duda al respecto. Durante los siguientes hechos pueden tener lugar durante la gestación, excepto. Uno, modificación del eje eléctrico cardíaco que se desplaza en sentido horizontal hacia afuera y hacia la derecha. Ese es falso, porque dijimos que el desplazamiento del eje es hacia la izquierda. Entonces, del saque nomás tenemos que la clave aquí es la uno. Esa es la falsa. Dos, dice, hay una sobrecarga del sistema circulatorio llegando a aumentar el volumen plasmático hasta un 40%, ¿verdadero? Dijimos que sí. Un 40% del nivel basal se incrementa, ¿no? A partir de la semana 22. Puede aparecer un desdoblamiento fisiológico del primer ruido, ¿verdadero? La presión arterial puede aumentar en el último trimestre, mientras que habitualmente disminuyen los dos primeros trimestres, ¿verdadero? Puede aparecer de manera fisiológica un... ¿no? Un ruido, un galope, ¿no? C3, S3, verdadero. Aquí lo importante, aquí es conocer que la presión arterial tiende a disminuir, ¿no? Tiende a disminuir en las primeras semanas de gestación por acción básicamente, ¿no? De los dos agentes relajantes, ¿no? Como el óxido nítrico. Y hacia el final de la gestación tiende a aumentar, ¿no? Inclusive llegando a valores normales. Se encuentra en el uso diastólico, ¿no? Fisiológico. A nivel de los cómics hematológicos durante la gestación, recuerden que les mencioné leucopenia, ¿no? Hay leucocitosis, ¿no? Hay leucocitosis, disminución de fibrinógeno, no lo que es disminución de la acción fibrinolítica, ¿no? E incremento de factores de coagulación o disminución. O sea, la B no es la respuesta. C. Leucocitosis, neutrofilia, aumento de difibrinógeno y aumento de los factores 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿cuál aquí es la respuesta? La A no es la respuesta, obviamente, porque no hay leucopenia. La B. Leucocitosis, disminución de fibrinógeno, disminución del factor de coagulación. Aquí la segunda parte lo malogra, porque disminución de fibrinógeno no hay, ¿no? En lo que hay una disminución de la acción fibrinolítica, ¿no? Que es todo lo contrario. La C. Leucocitosis, si hay, aumento de difibrinógeno, si hay, y disminución de la acción fibrinolítica, lo hay. Y aumento de los factores de coagulación, 1, 3, 7, 8, 9 y 10. No, eso es verdadero. Esa es la respuesta verdadera. La alternativa número C. La mayor parte del incremento del peso durante el embarazo no patológico es atribuible al aumento del líquido intracelular, anabolismo lipídico, tamaño del útero y su contenido de las mamás, anabolismo hidrocarbonado, líquido intravascular. Creo que aquí la respuesta es muy obvia, ¿no? Tamaño del útero y su contenido y de las mamás. Eso es lo que va, más que todo, más, lo que más va a pesar, ¿no? El incremento del peso se va a deber, básicamente, a tamaño del útero y del contenido de las mamás, ¿no? Llegando hasta un 50% de la ganancia del peso total, ¿no? Señale lo correcto acerca de la progesterona. A ver, los acetatos son transformados por la placenta en la producción de progesterona. La progesterona se produce a partir del colesterol materno, ¿ok? El cuerpo lúteo es el encargado de la producción de la progesterona durante todo el embarazo falso, solamente durante las primeras 12 semanas. Luego la placenta asume esa labor. La placenta que interesa los progestágenos a partir de la segunda mitad del embarazo falso, a partir de la semana 9. El cuerpo lúteo, en caso de fecundación, produce aproximadamente los primeros 3 meses de gestación verdadero, aproximadamente las primeras 12 semanas. La HCG inhibe su síntesis por el cuerpo lúteo falso. La respuesta es la 4. El cuerpo lúteo va a producir progesterona aproximadamente de los primeros 9 semanas a 12 semanas, ¿no? En las cuales luego la placenta asume dicha función. La concentración máxima de la gonadotrofina coriónico-humana ocurre hacia la semana 10, llegando a valores inclusive de 100.000 a 200.000. Alguna biografía o lasta de 400.000, de manera fisiológica, ¿no? La semana 10, o sea, de la semana 7 a 12. Y esa es la respuesta, ¿no? La alternativa número 2. Los factores que pueden contribuir a una infección aguda del tracto urinario durante el embarazo, parte, ¿no? Parto o porperio, incluyen todos estos siguientes, excepto, dice, compresión del urete por el útero agrandado a nivel del borde pélvico. Dijimos que sí, es el verdadero. Tono ureteral y de la peristalsis incrementados. Ese es falso, más bien, disminuidos, ¿no? Por eso es la progesterona. Bacteriuria asintomática se da en la gestación y debe ser tratado con antibióticos, ¿no? La gestación, la diabetes, ¿no? Y, por si decimos, los suprimidos deben ser tratados con antibióticos en una bacteriuria asintomática. Cuatro, sensibilidad vesical disminuida, ¿no? Después de anestesia epidural, cinco, cateterización vesical. La respuesta aquí, la alternativa, es la dos, ¿no? El tono ureteral y peristalsis no están incrementados. Están disminuidos con lesión de progesterona y eso va a favorecer las ITU, ¿no? Las infecciones urinarias. Constituye un cambio respiratorio fisiológico durante el embarazo. La capacidad vital disminuye falso, la capacidad inspiratoria disminuye falso, aumenta. El volumen residual disminuye verdadero, ¿no? Dijimos que el útero desplaza el diafragma unos cuatro centímetros hacia arriba, produciendo una disminución del volumen residual, ¿no? Y la capacidad residual y la capacidad pulmonar total, ¿no? Va a haber una disminución de esos tres parámetros. La concentración del HCG en un volumen determinado es mayor en, es igual en sangre y en orina, ¿ok? Eso deben grabárselo. La concentración del HCG es igual tanto en sangre como en orina. En relación a los cambios del sistema endocrino durante el embarazo es correcto. Agrandamiento moderado de glándula tiroides, verdadero. Hay una disminución de la producción de factores estimuladores de tiroides. La prolactina disminuye hasta 10 veces sus niveles plamáticos, falso. La tiroxina, T4-sérica total, aumenta en forma brusca entre las 35 semanas. La hormona de crecimiento aumenta durante el primer trimestre, ¿no? Aquí la alternativa correcta es la 1. Dijimos que hay un incremento moderado de la glándula tiroides, ¿no? Que no llega a producir un bocio, ¿ok? La tiroxina, la total, se incrementa, no de manera brusca, ¿no? Bueno, la hormona transportadora de las T4 va a ver incrementada, pero la T4 libre se mantiene normal dentro de los valores normales, ¿ok? Eso es importante conocerlo. La T4 total y la T3 total sí se incrementan, pero las activas, que son las libres, se mantienen dentro de los parámetros normales. Después de la fecundación, ¿cuántas semanas debe funcionar el cuerpo lúteo para que se mantenga? Debe funcionar hasta que la placenta pueda ejercer su función, la cual se da a partir de la semana 8. A partir de la semana 8, la placenta recién asume la función de producir progesterona. Entonces, hasta la semana 7, tiene que funcionar el cuerpo lúteo. En la última etapa de la gestación, se observa una mayor resistencia a la insulina debido a reducción del número de receptores falso, hiperplasia en las células beta del páncreas, aumento del glucagón materno, receptores defectuosos. Aquí la respuesta dijimos que es la acción del lactógeno placentario, ¿no? El cual produce lipólisis, liberación de ácidos grasos, todo ello favorece a contrarrestar la acción de la insulina produciendo una hiperglucemia no posprandial que predispone a una diabetes gestacional. El útero gestante, el agrandamiento mayor ocurre a nivel de la región fúndica, ¿ok? A nivel fúndico es que ocurre el mayor agrandamiento, mayor hipertrofia del músculo liso, es a nivel fúndico. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones puede encontrarse en un embarazo de evolución normal? Bueno, edema, puede haber edema, estreñimiento por el progesterona puede haber, hipertensión arterial, dijimos que al contrario, hay disminución de la presión, falso. Entonces, vamos a la 2. Edema si hay, estreñimiento si hay, flujo vaginal si hay, leucorrhea fisiológica si lo hay, y dolor de espalda por una lordosis fisiológica que se da en la gestación, ¿no? Para mantener el centro de gravedad en las piernas, ¿no? Evitar que el útero, que el abdomen con este útero grande se vaya hacia adelante. 3. Edema si hay, protinuria no debería haber, protinuria, bueno, dependiendo de los rangos, ¿no? Pero, de manera general, no deberíamos encontrar protinuria ni hipertensión arterial. La 3 no es la clave. 4. Flujo vaginal si hay, plurito vulvar no debería haber de manera fisiológica. La 4 no puede ser la clave. 5. Dolor de espalda podría haber por la lordosis fisiológica. Edema si, pero protinuria no. La 2. Edema si hay, la retención hídrica, estreñimiento por progesterona, flujo vaginal si hay, y dolor de espalda si lo hay. La clave es la alternativa número 2. ¿Cuál es la siguiente? No es un cambio químico normal en un embarazo intrauterino. La geofetasa alcalina incrementada, sí, hasta 2 veces su valor normal, inclusive hasta 3 veces, menciona en una bibliografía. La proteína si disminuye, las transaminasas no se incrementan, se mantienen iguales. ¿Ok? La colinesia se disminuye junto con las proteínas. La leucina se mantiene incrementada. La TGO y la TGP se mantienen dentro de los valores normales junto con la gamma glutamil, transpeptidasa y las bilirubinas. ¿Ok? Esa no se altera. La clave falsa es la 4. ¿Cuál de las siguientes hormonas disminuye en el curso de un embarazo intrauterino? Por la artina se aumenta, el etógeno precentario tiende a aumentar, el estrógeno y progesterona también tienden a aumentar. La hormona del crecimiento hipoficiario tiende a disminuir. ¿Ok? Esa es la hormona que disminuye en el curso de un embarazo intrauterino. ¿Ok? Fíjense eso, la hormona del crecimiento hipoficiario. La cosa más frecuente de anemia hemoglobina, de anemia, una hemoglobina menor de 11 en la mujer embarazada es, lo dijimos, ¿no? Por una deficiencia de hierro. ¿Ok? Esa es la cosa más frecuente de anemia en la gestación, ¿no? La deficiencia de hierro. ¿Dónde se produce la 16-alfa-hidroxilación de la hormona de hidroepiandrosterona, sulfato, un paso necesario para la síntesis de estriol por la placenta? Todo un florazo. El estriol es un marcador de bienestar fetal, ¿no? Que suele analizarse como marcador de alguna alteración del feto, ¿no? Debido a que el estriol se sintetiza, ¿no? En el hígado fetal y en la superrenal. Por ende, la clave aquí es la 5, ¿no? Es a nivel del hígado fetal. Mientras que la progesterona, básicamente, lo produce la madre, el estrógeno, el estradiol, el feto y la madre. Pero el estriol, si es a nivel hepático, a nivel hepático, superrenal del feto. Por ende, se necesita esa integridad fetal para producir dicho estrógeno. Solo una de estas alteraciones analíticas puede considerarse normal durante el embarazo. Bilirrubina total 2.3, falso, está incrementado. TGO 90, está incrementado. Gamma glutamina, espeptidasa. Fofataza alcalina 1.5 veces superior al límite máximo de la normalidad. Las ofatazas alcalinas sí se podrían elevar, ¿no? Como dije, de 2 a 3 veces, hasta 2 a 3 veces, ¿no? Los valores dentro de sus límites de normalidad. La positividad para anticorpo antivirus, hepatitis, es falso. Uno tiene nada que ver a la 5. Aquí la alternativa correcta es la 4. Las ofatazas alcalinas se puede elevar hasta 2 veces el valor no superior al límite máximo de la normalidad. Inclusive, algunas bibliografías mencionan hasta 3. Lo demás, la gama glutamita, la epipetidasa no se altera, la TGV no se altera, la epirrubina no se altera, ¿ok? Señale la respuesta correcta en relación con la gonadotrofina crónica humana durante el embarazo. 2. Aumenta hasta la semana 10 y luego se mantiene constante hasta el parto. 2. Aumenta constantemente durante todo el embarazo. Falso. Tiene un máximo alrededor de las 10 semanas, es verdadero. Tiene su valor mínimo al final del embarazo. Comienza a aumentar de forma evidente a partir de la semana 30. Falso. La 3. Tiene un máximo alrededor de la semana 10, ¿no? Eso lo mencionamos en una de las diapositivas, ¿no? En una paciente de 26 años, gestante de 15 semanas, asintomática, ¿cuál de los siguientes hallazgos debe considerarse patológico? Galope en S3, dedoblimiento amplio no de S1, soplo diastólico grado 1-2 en vértice cardíaco, soplo sistólico grado 2-3, D4 en borde external, rectificación del eje cardíaco a la izquierda. Dijimos que el eje cardíaco sí suele irse para el lado izquierdo, el soplo sistólico no grado 2-3 en borde external, puede ser de manera normal, dedoblimiento amplio de S1. El soplo diastólico en el vértice cardíaco, ¿no? En grado 1-2-4, no se considera normal, ¿no? Y sí debería considerarse patológico. Marque lo verdadero con respecto a la nutrición durante la gestación. Disminuye las necesidades calóricas, los requerimientos de carbohidratos son mayores en el segundo trimestre, se incrementan las necesidades de hierro y calcio, esto es verdadero, ¿no? Durante la gestación, si bien es cierto, el calcio iónico no se incrementa, sin embargo, va debido al feto, debido a todas las alteraciones metabólicas que hay, va a haber un incremento de las necesidades de hierro y calcio, ¿no? Y si no se le suministra dichas vitaminas, puede haber una anemia no ferropénica en la gestación, ¿no? Y es importante, entonces, incremento de estos elementos como el hierro y el calcio. El ácido fólico debe tomarse 3 meses antes de la gestación, ¿no? La ganancia de peso durante la gestación es aproximadamente de 6 a 12 kilos, ¿no? Hasta 10 a 12 kilos es lo que gana una gestante durante la gestación, ¿no? No debe ser de 6 kilos, como dice ahí, no, hasta de 10 hasta 12 kilos. Hay un incremento de las necesidades calóricas, ¿no? Y los aumentos del requerimiento de carbohidratos, básicamente, se va a dar hacia la segunda mitad de la gestación. Bien, estos son los puntos claves en lo que son cambios fisiológicos en la gestación que deben conocer, ¿no? Para fines del examen, ¿ok? Es un tema muy amplio, muy bonito. Hemos tocado los puntos básicos, elementales, que se deben conocer, ¿no? Para poder responder de manera correcta, ¿no? Las preguntas referentes a este tema.